El segundo encuentro del año de Marca Paraná, de Marca Ciudad, del Consejo Asesor. Para nosotros es muy importante continuar con estas políticas colaborativas desde la gestión de la Intendenta Rosario Romero. Y en ese sentido, bueno, la continuidad de una política que entendemos que es muy positiva para la ciudad y que contribuye a generar política de Estado, que es lo que sabemos que Paraná requiere y estamos en ese proceso ya hace algunos años trabajando. En la gestión anterior hemos sancionado la ordenanza que enmarca la Marca Ciudad como la insignia que nos referencia para afuera del municipio y es un trabajo articulado que se llevó adelante con instituciones privadas y del sector público. Creemos que esto es importante y es necesario porque justamente le da la institucionalidad a la ciudad. En esta nueva gestión seguimos trabajando de manera articulada con la sociedad civil y aquí estamos en la segunda reunión para justamente ajustar todas las acciones que va a llevar Marca Ciudad adelante en este año y seguramente proyectando ya lo que serán los cuatro años de la gestión. Como en cada reunión mensual vamos a hacer un repaso de las distintas iniciativas que conforman el plan de implementación anual público-privado y como una cuestión para destacar vamos a retomar una iniciativa que se inició el año pasado que es de menciones especiales de Marca Paraná para personalidades destacadas en los ámbitos de los acuerdos de Marca que tienen que ver con el desarrollo del turismo, una ciudad sostenible y una ciudad inteligente. Le vamos a dar forma y también vamos a empezar a trabajar en lo que es el aniversario de la ciudad de Paraná en junio para ir generando una agenda de acciones que nos permitan revalorizar lo que es nuestra ciudad de Paraná y hay además algunos proyectos específicos como la producción interinstitucional de unos podcasts que para eso me acompaña el vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Educación que forma parte del consejo. Para nosotros es muy importante en este ámbito que reúne a instituciones y entidades del sector público al sector privado que se nos reconozca en el sentido de la especificidad del aporte que podemos hacer en este caso una serie de podcasts, piezas radiofónicas que tienen que ver con el día de la ciudad y revalorizar lo que es la identidad paranaense. Vamos a trabajar en eso, tuvimos una reunión donde fue muy buena la articulación con Marcapa Ciudad y otros ámbitos del municipio y eso se va a conocer a muy corto plazo. No queremos avanzar demasiado pero va a tener que ver con revalorizar la identidad de la ciudad, lugares, historias y acontecimientos que nos constituyen como paranaenses, que tiene que ver con uno de los ejes del proyecto que ya se viene trabajando desde temporadas anteriores en Marca Ciudad.